¡Belén Esteban se va de la lengua y a bochorna por completo a Rocío Carrasco en riguroso directo! Mira que ahora el debate está más encendido que nunca en torno a la figura del pequeño David Flores, después de que Diego Arrabal diga que casi que de malas maneras Olga Moreno ha echado al chaval de su casa, le ha hecho a su padre Antonio David, que ya no le quiere a David en su casa, siempre siguiendo el relato de Diego Arrabal, que ya muchos empiezan a poner en duda. Vamos a ver si sigue aportando algún tipo de prueba. Dicho esto, el debate está más encendido que nunca en torno a la custodia, por así decirlo, del pequeño David. Muchos dicen que Olga ya ha hecho suficiente, otros confían en que Marta Riesco vaya a ser una madre perfecta y sobre todo algunos dicen, oye, ojo, que es que la madre no está muerta, que la madre no ha fallecido, que la madre está ahí casi que de parranda y hay una madre titular, aunque como siempre decimos en excedencia, que no ha dicho absolutamente nada. Pues bien, en este sentido, este tema ha cobrado rabiosa actualidad. Sorprendentemente, en Sálvame, porque todo lo que tiene que ver ya con Antonio David Flores parecía un poco que formaba parte del pasado. De hecho, esta mañana os decíamos que nos sorprendía bastante que el programa de Ana Rosa no hablase de este tema, cuando siempre ha tenido más presente a Rocío Flores, a Olga Moreno y a Antonio David. Cosa que en Sálvame, pues una semana si hablan, a la siguiente no, porque hay una especie de veto que va y viene. Pues bien, saltaba la sorpresa. Han analizado la guerra entre Olga Moreno y Marta Riesco, han analizado todo lo sucedido con la hermana de Olga Moreno, con Raquel Moreno y la reportera, han analizado también, bueno, todo lo que ha sucedido. Todo lo que ha sucedido ha tenido especial relevancia dentro de Sálvame y en ese momento Belén Esteban, una persona que nos tiene poco acostumbrados a darnos grandes titulares y sobre todo pues a sacar la cara por la familia Flores Moreno, en cierto modo lo ha hecho. Decimos en cierto modo porque sigue defendiendo, bueno, a Rocío Carrasco, sigue diciendo incluso, ha dicho en esta tarde que no le extrañaría que un día Olga Moreno acercase posturas con Rocío Carrasco. No obstante, ha llegado un punto en el que se ha enfrentado a la dirección, a la cúpula de Sálvame, ha roto con ese discurso de defender sí o sí a Rocío y se ha enfrentado a su compañera Laura Falles, que ha llegado un momento en el que ya no aguantaba más Belén Esteban y ha dicho, mira, entiendo que hay una separación con Antonio David, eso lo entiendo, entiendo incluso que no se lleve bien o que tenga cierta distancia con Rocío Flores, pero no entiendo dónde está ese amor, decía textualmente que tenían esos niños por ella. ¿Qué ha pasado con todo esto? Laura Falles decía, pues que no era verdad y Gemma López callaba a su compañera diciendo de por medio, pues quizás sí que lo era, sí que podía ser cierto ese. Es que si no nos vamos muy lejos, hace un par de años Rocío Flores le decía a por favor a Rocío Carrasco que llamase a su hermano, que eso que no se nos olvide. Bueno, continuaba la discusión entre Belén Esteban y Laura Falles y Belén Esteban ya ha llegado a un punto que no se mordía la lengua más y decía, mira, te voy a decir una cosa, hay cosas en las que no entiendo a Rocío Carrasco y perdona que te lo diga. Y Laura Fall, viendo por dónde iban los tiros, le decía a ver si la culpa la va a tener a Rocío Carrasco. Todo esto en el contexto de la guerra esta entre Olga Moreno y Marta Riesco, que no es una guerra de por sí, es decir, uno la ha declarado la guerra a la otra, pero no hemos visto lo contrario, es decir, Marta Riesco la ha declarado la guerra a Olga Moreno hace mucho tiempo, pero Olga Moreno nunca ha hecho nada que dé pie para todo lo que está haciendo la reportera. Dicho esto, que nos vamos a otro tema, Belén Esteban reaccionaba a esa manera de Laura Falles de defender a Rocío Carrasco ultranza diciendo que, bueno, que se calmase, de hecho Gemma López tenía que intervenir diciendo, tan pronto como han dicho que la culpa es de Rocío Carrasco, saltas, le decía relájate, le decía Gemma López a Laura Falles y ya Belén Esteban soltaba la bomba y decía, mira, el niño con Oa, el niño con Marta Riesco y Rocío Carrasco, ¿dónde está? Y Laura Falles respondía, ¿y dónde está Antonio David? Y Belén Esteban volvía a responder, ¿y Rocío Carrasco? Venga, Laura, ¿dónde está Rocío Carrasco? Y Laura Falles volvía a decir, otra vez hay que explicar las condiciones en las que está Rocío, bueno, el mantra este de que Rocío no puede, no puede, no puede, canta, baila, hace piruetas en plató, va al media fest, semana sí, semana también, pero no puede. Es decir, ya sabemos cuál es la defensa de los fucsias a Rocío Carrasco para no encargarse de sus hijos, o al menos de su hijo con necesidades especiales, y es que no puede. Y en ese momento ya Belén Esteban, con esa mala leche que se le pone en ocasiones en la cara, decía, puedo acabar, de la niña puedo llegar a entender lo que ha sucedido, pero del niño no. Y yo he defendido muchas veces, aclaraba Belén Esteban, he defendido muchas veces a Rocío Carrasco, pero en otras cosas no la defiendo. Y ya Laura Falles decía, bueno, Belén dijo que un día iba a explicar esto, el tema de su hijo, y muchos sabéis cuál es el tema. Y Belén Esteban decía, pues sabrás tú cuál es el tema, pero intentando entender que esto de que un día va a explicar lo del hijo, que no es suficiente, que ese hijo sigue teniendo necesidades, ese hijo necesitan cuidarle, necesitan, bueno, es que es un niño con necesidades especiales, porque algunos le decís, no, es que David tiene 25 años, con todo el respeto, parecéis tontos, no sabéis cuál es la situación del pequeño David, no sabéis las necesidades que tiene el pequeño David, no sabéis lo que es una disfuncionalidad, una discapacidad, como queramos llamarlo, porque ahora hay algunos que se mosquean si usas ciertos términos, pero bueno, lo que son necesidades especiales sí que todos lo entendemos, pues no es lo mismo cuidar a un chaval que tiene necesidades especiales, que un chaval de 25 años que se emancipa, que hace una carrera, unos estudios, que se gana su sueldo, es que a veces hay que masticar un poco las cosas, de ahí que Belén Esteban diga que no entiende lo del niño, porque es que no es un niño cualquiera, es un niño con necesidades especiales, y que Laura Fall o Rocío Carrasco nos digan que un día lo van a explicar, pues a lo mejor cuando el chiquillo tenga 50 años ya no nos interesa saber cuál es la postura de Rocío Carrasco, el tema es ahora, el tema es que este chico tiene necesidades, que este chico necesita una estabilidad en todos los sentidos, esto también puede ser un reproche para Antonio David Flores, este chico necesita estabilidad, no puede estar 20 años con Olga y al día siguiente irse para otro lado, es que es un tema delicado, dada la especial naturaleza que tiene el pequeño David, que es un amor, que es un chico la verdad muy autosuficiente, que tiene bastante independencia, pero eso no quita para que tenga que estar bajo el cuidado de un adulto, que tenga que proveerle de unas ciertas necesidades, es un niño con necesidades especiales, creo que con esto queda claro el término, de ahí que Belén Esteban diga que no entiende Rocío Carrasco lo referente a su hijo, porque vale, ha habido una docu-serie en la que nos han dicho que Rocío Carrasco es malísima, es el mismísimo demonio, venga, Belén Esteban te lo compra, Rocío Carrasco te compra, que no te acerques a tu hija, te compra, que casi la estrangules a nivel mediático durante dos años te lo compra, pero lo que mucha gente no te compra, incluso tu amiguito Saúl Ortiz, es que no te preocupes de tu hijo, que pases olímpicamente de él, que veas cómo se está produciendo una guerra parece alrededor de tu hijo y no muevas un solo dedo, que tu único horizonte sea seguir poniendo demandas y cantar en el Media Fest, sea trincar pasta en televisión y vivir la vida loca, y en este sentido cada vez son más personajes, porque es cierto que Gemma López no ha estado especialmente punzante en este sentido, quizás se ha mordido un poco la lengua, ha preferido tener una postura un poco más conservadora, viendo que lo que ella pensaba ya lo está diciendo su gran amiga Belén Esteban, pero desde luego Belén Esteban ha callado la boca a Laura Fa, ha puesto en su sitio a Laura Fa, es cierto que ha dicho otras cosas, muchas, otras muchas cosas que no compartimos, pues Belén Esteban es así, pero por lo menos ha puesto los puntos sobre las ideas diciéndole a Laura Fa y a Rocío Carrasco que es incomprensible e intolerable a fecha de hoy, 9 de enero de 2023, que el tema del hijo no esté solucionado, que el chaval esté con Olga Moreno, con Antonio David, con Marta Riesco, con quien sea, con su hermana Rocío Flores, como dice Diego Arrabal, como dice Diego Arrabal, esto no le corresponde a Rocío Flores, que determinado día puede cuidar de su hermano, por supuesto, que puede estar en alguna temporada con él, por supuesto, pero por edad a Rocío Flores lo que le corresponde quizás es formar su propia familia, y Rocío Carrasco tiene unas responsabilidades, tiene un hijo, y aunque se haya lavado las manos gracias a Olga Moreno, porque esto se nos olvida, gracias a Olga Moreno, tanto Rocío Carrasco ha podido lavarse las manos, como quién sabe si también Antonio David, o han podido tener, pues, meterse en un reality mismamente, Antonio David ha podido ir a un reality gracias a Olga Moreno, gracias a que han estado cuidando de su hijo, y Rocío Carrasco, vamos, se ha pegado la vidorra gracias a que han estado cuidando de su hijo, y eso no se nos puede olvidar, y es lo que está diciendo una Belén Esteban, que se rebelaba hoy contra la cúpula de Salvami, decía, no entiendo esta situación, no entiendo lo que está diciendo Rocío Carrasco, con un niño que le quiere, que le ha querido, que la seguirá queriendo, porque este chico, si es verdad, lo que no le dice Diego Arrabalde, que ama a Marta Riesco de un día para otro, este chico es así, es puro amor, y es capaz de querer a cualquiera, Rocío Carrasco tiene su hueco, por supuesto, pero claro, tienes que reivindicarlo de alguna manera, y sobre todo, tienes que ocuparte de un chiquillo, que volvemos a insistir, tiene 25 años, pero tiene ciertas necesidades, que muchas veces, pues, no son sencillas, no nos engañemos, si fuese un chico normal, quizás la postura de uno y otro sería otra distinta, pero es como es, es un amor de chiquillo, pero tiene ciertas necesidades, y eso es lo que Belén Esteban reivindicaba esta tarde en el plato de Salvami, sacándole los colores a Rocío Carrasco, poniendo su sitio a Laura Fa y callando de una vez por todas a la fábrica de la tele.